Octavio Ortega, integrante del Movimiento Campesino, asegura que la situación ante la pandemia en la isla de Ometepe y Rivas es crítica, en la cual reportan a 12 ciudadanos fallecidos quienes presentaron síntomas relacionados al COVID-19. En Rivas hemos conformado una unidad de monitoreo sobre el coronavirus y también las agresiones de parte de la policía contra la población ribense. Quiero decir que esta comisión es conformada por la Unidad Nacional Azul y Blanco de Rivas y nosotros tenemos reportado hasta el día de hoy 12 personas fallecidas y enterradas en los diferentes municipios. Lo único que podemos decir es que son sospechosas de muerte de coronavirus, que una vez que mueren los familiares de estas personas son los que nos confirman que murió por coronavirus. Nosotros sabemos que para este fin de semana que viene el hospital de Rivas va a rebasar la capacidad que tiene porque es cuando la epidemia va a tener un mayor alcance en la famosa curva ascendente del coronavirus aquí en Rivas. Nosotros queremos proponer que en cualquier emergencia que una vez que el hospital sea rebasado sea ocupado como en los años 80 el Instituto Rosendo López para que funcione para la recepción de pacientes de coronavirus. Octavio Ortega denunció que en el municipio de Esquipulas de la isla de Ometepe permanece en la presencia de antimotines. Con respecto a la agresión que se mantiene en la isla de Ometepe, quiero referirme a dos cosas. Uno, anda un grupo de principalmente los líderes de la comunidad de Esquipulas, más o menos unas 100 personas huyendo de su casa y que me han pedido que denuncie la presencia de más de 100 antimotines en la comunidad de Esquipulas. Y estas personas no pueden ahorita que acaba de iniciar la época de lluvia sembrar sus propiedades. Nosotros estamos pidiéndole a la Iglesia Católica y a los derechos humanos que intercedan para que estas personas retornen a sus hogares y que puedan cultivar la tierra de manera libre. Y que recordemos que este es el principal trabajo que ellos están realizando. Así que pedimos nosotros, ¿verdad?, que la policía salga de la isla de Ometepe. Para Noticias 12, Castalia Zapata.